¡Hola! Yo soy Kakashi y estoy aquí con el Zumblicks. ¿Qué vamos a ver hoy Zumblicks? ¡Vamos a ver! Como ya es de costumbre una video reacción. ¿De quién? Personalmente, mis novias son Mamamoo, es una canción que ya conocen todos, pero ahora es otra versión del video, vamos a ver qué tal se ven estas chicas aquí. Vamos a pucharle Play. Ah, pero por cierto, se ven que ya viste que ya le cambiamos el nombre al canal. No me había dado cuenta. ¿Ahora cómo se llama el canal? A ver, ahorita te comento de nuevo canal. Se llama Kakashi Popstar. ¿Y por qué decidiste ponerle Kakashi Popstar? ¿Tú por qué crees? Porque es... No, ya vamos a ver pinche video. Vamos a ver el video, vamos a pucharle Play, que esto puede ser más, este, cosa muy comercial. Vamos a pucharle Play. ¡Ahora! Muy bien, bien. ¡Buen Palma! ¡Buen Palma! ¡Dios ¡Buen Palma! ¡Buen Palma! ¡Puen Palma! ¡Puen Palma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!